Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maga y hoy les voy a enseñar a bailar en la Yataloca. Antes de empezar recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir este video con sus amigos y comentar qué otro trend o otro baile les gustaría que les enseñe a bailar acá en el canal. Empieza con ondita, golpe de pecho, gira y taca-ta. Volvemos al frente, abro, abro y me tomo por el cuello con un círculo. Golpe de pecho, pistola-pistola. Pega adelante, pega adelante, costado-costado. Esquivo un lado, esquivo el otro y ahora disparo tres veces, me preparo un lado, me preparo el otro. Y para terminar hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso. Terminamos de aprender el trend, espero que les haya salido, que les haya quedado genial a ustedes, así que contame si te salió y qué otro baile te gustaría que te enseñe a bailar. Y recordá suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video. Te espero la próxima.